... ... Largaron la tercera prueba del programa sobre la distancia de mil metros rápidamente el competidor número 2 salió a hacer la delantera estirando 3 cuerpos de ventaja sobre 5, a 3 cuerpos lo hace el número 3 junto a la empanizada, por fuera vino avanzando el 8 muy cerca el 1, a cuerpo y medio lo hace el número 4 junto al 7, muy cerca quedó el número 9 por el lado exterior de la cancha junto al competidor número 10 a 3 cuerpos lo hace el competidor el número 6 está ya la señal de marcatoria de los 600 metros el número 5 por el lado exterior de la pista le ve la ventaja sobre el 12, a cuerpo y medio lo hace el competidor número 1 muy cerca quedó el número 4 muy cerca vino avanzando el 10 por fuera en busca de los puestos de vanguardia van a ingresar en el tiro derecho final 400 metros para el disco 2 y 5 continúan disputando la primera ubicación 2 por dentro y 5 por fuera, 3 cuerpos lo hace el número 1 a 2 cuerpos vino avanzando el 4 por el lado exterior de la cancha junto al 6, muy cerca el competidor número 10 muy cerca el 9, el 3, más atrás el 8 el 7 cerrando la marcha, 150 metros para el disco siempre el 5 marca el camino ahora con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1 a 3 cuerpos lo hace el número 2 más atrás el 4 y el 10 pocos metros para el disco 5 manteniendo la ventaja sobre el competidor número 1 más atrás lo hace el 2, el 4 ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 Gracias.